Saludos amigos, le habla Dilka Benítez de la Federación de Baloncesto en Silla y Rueda y Oficial de Desarrollo de la Zona de las Américas. Aquí cerrando este torneo centro básquet en San José, Costa Rica, donde se llevó a cabo la clasificación para el Premundial Copa América 2017. ¿Cuáles fueron los resultados de este torneo? Nuestra zona Centroamérica y el Caribe subió su nivel, obteniendo el primer lugar México, segundo lugar Puerto Rico, tercer lugar El Salvador. Así obteniendo su pase a Copa América el próximo agosto 2017 en Cali, Colombia, Premundial Copa América. Para eso es que estamos trabajando. Los siete países que se dieron cita aquí en Centro Básquet, en Silla de Rueda, en Costa Rica, hicieron un digno papel. Todos lucharon por obtener ese pase, pero solamente habían tres pases. Se llevó a cabo la premiación del jugador más valioso, el mejor encertador y el jugador pura vida. Jugó de los tres países, México, Costa Rica, País Cede y Puerto Rico. Así que esperamos que hayan disfrutado de toda la acción del BCR, que es el deporte que nos une. El deporte que nos une es Wichel, el básquetbol. BCR para todos. Soy Kenneth de Costa Rica y la verdad que es súper complacido y feliz. Y la verdad es que aunque los logros no siempre se obtienen completos, por lo menos logré obtener el título de mayor encestador, este torneo de centroamericanos y del Caribe. Y la verdad es que nos hemos sentido muy a gusto de esta forma y nos hemos sentido muy bien atendidos por todas las personas que nos han hecho estar acá y que nos han hecho todo esto posible. Esperamos que todo siga mejor y que vayamos creciendo el nivel en la zona. Hola, mi nombre es Efraín Martínez Hernández, soy seleccionado de México. Mi nombre es Carlos Ocasio y represento a la selección de Puerto Rico. Obtuve el premio de jugador pura vida a lo que viene siendo el jugador más amistoso del torneo. Ya que aunque en la cancha uno muchos somos enemigos, pero fuera de la cancha seguimos siendo amigos. Siempre hay que seguir compartiendo con todo el mundo, con todos los fans y toda la gente que está ayudando y apoyando el torneo. Quiero mandarle un saludo a la gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Me entregaron este fansign ahorita. Pues es parte de la cuñada de uno de los jugadores. No puedo estar aquí, pero aquí está el apoyo. Gracias, Costa Rica. Mi nombre es Maureen Orchard y soy el delegado técnico de este torneo. Este torneo ha metido mis mejores expectativas. La organización comité ha sido genial. Hemos hecho todo lo que nos hemos pedido. El equipo ha jugado por encima de ellos. Hoy hemos tenido tres de los mejores jugadores que he visto en un tiempo. Creo que el resto de los Estados Unidos es en un poco de shock. Cuando los tres equipos, El Salvador, Puerto Rico y México, se encuentran en Colombia en el año pasado. La gente se encuentran en el año pasado. Tenemos 10 equipos que están intentando ir a la campeona de los jugadores. Creo que la competencia va a ser muy, muy difícil. Creo que México y Puerto Rico tienen un buen chance de calcular. Creo que El Salvador puede estar en un poco más alto, pero tienen que ir entre ahora y ahora. Creo que el equipo está creciendo bien aquí. Y creo que tenemos que agradecer a Vilca por eso. He's working really hard at it. I'm still looking forward to seeing more women's teams play and more youth teams. And I'm really hoping there's going to be teams from Central America in the U23 tournament in Argentina in January. Because that's the only way you can get your men's team stronger is if you get them at that youth area, get them caught and get them excited. They've done a great job. I mean, Domingo can be very proud of himself. He's had wonderful volunteers. They've been so good to work with, so gracious. It's just been a really nice tournament to be at. There's no other sport in Paralympics but wheelchair basketball.